Esta nota la presentamos desde la granja educativa La Ilusión. La seguimos conociendo en detalle. Estamos ahora en un sector que, en fin, recién lo estamos promoviendo. Esto es un salón que lo hemos hecho con el propósito de hacer eventos, sobre todo atrayendo a empresas de nuestro medio, tanto sea de corrientes como de resistencia y del interior. Son salones para eventos empresariales o institucionales también, y para otro tipo de eventos, pero está dirigido principalmente a la parte empresarial, a la parte de empresas. Desde el año pasado hemos empezado a promocionarlo. Esto es un salón para 100 personas, con aire acondicionado, por supuesto, con cañón y con todo lo que se necesita para desarrollar este tipo de actividades. ¿Algún tipo de servicios extras prestan? Me refiero a gastronomía, si el cliente así lo pide. Sí, sí, todo lo que sea gastronomía, aparte de prestar el servicio como salón de eventos, también se promociona la parte de catering y todo tipo de eventos gastronómicos, tanto sea los almuerzos, tanto sea el recibimiento, en fin, todo lo que la empresa necesita para desarrollar un día que es diferente a cualquier otro lugar u otro establecimiento. Estamos en un ambiente rodeado de naturaleza, en fin, es un ambiente muy diferente a lo que comúnmente ocupan las empresas. ¿Se conjuga privacidad, calidad, contacto con la naturaleza? Sí, sí, totalmente. La privacidad, en la que muchas empresas lo piden también. Y bueno, la actividad al aire libre es algo muy diferente a lo que se logra en otro tipo de salones, ¿no es cierto? Es algo distinto lo que nosotros queremos ofrecer. Y bueno, hemos empezado a trabajar con la llegada de empresas que hacen sus primeros intentos y desarrollan actividades.